Y a esta hora nos conectamos directamente con el Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores. Bueno, mi saludo a toda Venezuela. Acá desde el Salón Néstor Kirchner, el Salón del Consejo de Ministros del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Estamos reunidos desde la tarde, trabajando. Mi saludo a la Vicepresidenta Ejecutiva, doctora Adelcy Rodríguez, a los Vicepresidentes de Gobierno, General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente de Soberanía Política, al Vicepresidente de Economía, compañero Tarek El Aysami, al Vicepresidente de Planificación, profesor Ricardo Menéndez, a el Vicepresidente del Socialismo Social y Territorial de las Misiones, profesor Aristóbulo Isturiz, al Vicepresidente de Servicios Públicos, General en Jefe Néstor Reverol Torres, a la Vicepresidenta de Seguridad Ciudadana, almirante en Jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, a todos los ministros, ministras, bastante mujer, debe haber más. Llegaremos en su momento a la paridad en el Consejo de Ministros, pero me alegra mucho ver a la mujer y a la juventud gobernando desde acá, desde el Palacio de Miraflores. Mi saludo a toda Venezuela. Hemos estado revisando un conjunto de temas bien importantes. Me pareció importante saludar a nuestro pueblo en esta jornada de hoy martes. Son las nueve y tres minutos de la noche. Del segundo día del mes de marzo, dos de marzo, mes de marzo, bueno, siempre marzo trae grandes recuerdos. Dentro de unos días estaremos en la jornada de homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez. Próximo viernes se cumplen ocho años ya. Uno lo dice y le parece increíble, ocho años de la partida física de nuestro comandante Chávez. Y habrá, bueno, homenajes populares en todo el país. Los congresos bicentenarios de los pueblos en todos los 34 capítulos rendirán homenaje a nuestro comandante Chávez. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rendirá homenaje en todas las instalaciones militares a nuestro comandante Hugo Chávez. El gobierno nacional bolivariano, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, los consejos comunales, los CLAP, todo nuestro pueblo, diciendo Chávez presente, Chávez vive, Chávez somos todos, diciendo, ratificando, en su idea, en su doctrina, en su sueño, en su legado, en su espíritu vivo, nuestro comandante Hugo Chávez. Y cuando en marzo estamos en estos sentimientos, bueno, tenemos nosotros que canalizarlo a través del trabajo, precisamente, a través de la batalla permanente. Estuvimos revisando, bueno, toda la agenda de trabajo. Es el primer consejo de ministro que hacemos en un año. Todos los ministros y ministras se le hizo el PCR. Todos salieron negativos en el PCR. Todos están, afortunadamente, algunos han pasado el coronavirus ya en su momento. Ernesto pasó el coronavirus, Trumpy pasó el coronavirus, el ministro de salud tuvo coronavirus también. Carolis tuvo coronavirus, Laya tuvo coronavirus, la ministra de comercio tuvo coronavirus, el ministro de turismo tuvo coronavirus, Castro Soteldo tuvo coronavirus también, Aristóbulo tuvo coronavirus, Tarek, el Aysami fue el primero que tuvo coronavirus de todos nosotros. De esta rama para allá ninguno ha tenido coronavirus, afortunadamente, que Dios me los proteja. La ministra de minas tuvo coronavirus, el ministro del trabajo, líder de la clase obrera tuvo coronavirus, nuestro jefe de gobierno de Caracas, descaricuado para el mundo, el gran Nahum Fernández, ¿ah? tuvo coronavirus. Tuvo coronavirus. Y bueno, hay que cuidarse, siempre cuidarse. Y decidí, luego de haber autorizado la realización del consejo de ministros la semana pasada, decidí hacer esta reunión de trabajo aquí, en el mero centro del Palacio de Miraflores. En el salón Néstor Kirchner, que lleva la imagen, el símbolo, el color, la fuerza y el espíritu del gran Néstor Kirchner, el gran Néstor de América, recientemente cumplió año. Nos estuvimos recordando a Néstor Kirchner, a nuestro comandante Hugo Chávez. Dos gigantes que están vigentes, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, dos gigantes de la historia que está todavía por escribirse en nuestra América Latina, caribeña, en nuestra patria grande, la patria de Bolívar, la patria de los libertadores, la patria de las libertadoras. Hemos estado, bueno, pasando revistas todos los temas de trabajo en este año dos mil veintiuno, el año de Carabobo. En primer lugar, al Plan Carabobo doscientos. Las prioridades del Plan Carabobo doscientos. Todo lo que tiene que ver con la recuperación de los servicios públicos, todo lo que tiene que ver con la recuperación del ingreso nacional, todo lo que tiene que ver con la expansión del sistema de tributos y cobrar los tributos, todo lo que tiene que ver con la recuperación del ingreso real de la clase obrera, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la familia venezolana, al sistema patria. Hemos estado revisando lo que debe ser un plan de recuperación definitiva del estado de bienestar social vulnerado y tiroteado por la guerra inclemente del pasado gobierno de Estados Unidos de Donald Trump. Por sus sanciones crueles, criminales y miserables, que tanto daño le han hecho a la sociedad en su conjunto, a los venezolanos, a las venezolanas, a la economía venezolana, a los ingresos nacionales. Nuestro pueblo tiene una gran conciencia de eso. A pesar de que los Quinta Columna ven de patria, tratan de tapar el daño de esas sanciones criminales, tratan de justificarlas, porque ellos fueron quienes llamaron y propiciaron esas sanciones criminales. A pesar de los ven de patria, la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela tiene conciencia y rechaza, repudia toda esa política de agresión, de sanciones, toda esa política criminal, como bien la describió la relatora especial para el tema de sanciones que visitó de parte de la Organización de Naciones Unidas nuestro país hace tres semanas. Como bien lo relató, como bien lo explicó en su informe preliminar que nuestro pueblo ha conocido. Así que el Plan Carabobo 200 en todos los frentes de batalla de la educación pública, en todos los frentes de batalla de la salud pública, de la vivienda, de la cultura, de la recreación, del trabajo, de la economía. En segundo lugar, hemos revisado el Plan Legislativo. Hemos recibido del Presidente de la Asamblea Nacional, Doctor Jorge Rodríguez, el Plan Legislativo aprobado por la Asamblea Nacional el día de hoy en la sesión ordinaria de la Asamblea. Consta de 34 leyes. 34 leyes. Este es otro país. La Asamblea Nacional la deca burguesa, la Asamblea Nacional inservible del año 2015 al 2020 nunca habló de leyes. Nunca. Aquí se había olvidado ya lo que era la formación de las leyes, la aprobación de las leyes, la discusión pública de leyes, los temas vitales del país, las reformas necesarias, la adaptación de las leyes a las necesidades del pueblo. Eso se había olvidado. Cinco años de olvido. Cinco años de olvido de dejadez. Cinco daños, cinco años de daño al país. Lo que tuvimos que aguantar, la paciencia que tuvimos que tuvimos que tener entre todos y todas, arremetidas, amenazas, acciones inconstitucionales, ilegales, que lo llevaron hasta más allá del límite, al extremismo, y perdieron cinco años, perdieron esa oportunidad, perdieron ese poder, lo perdieron, dilapidaron todo ese capital político, lo malversaron el capital político, porque el capital físico no lo malversaron, se lo robaron. Dice el gobierno de Estados Unidos que entregó mil doscientos millones de dólares a la oposición venezolana en ayuda humanitaria. Yo pregunto y repreguntamos a dónde fueron los mil doscientos millones de dólares que dice el gobierno de Estados Unidos que entregó para supuesta ayuda humanitaria Venezuela. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Quién los tiene? ¿Qué bolsillo los tiene? ¿En qué cuentas bancarias? ¿En qué paraíso fiscal? Preguntémonos, pensemos bien, pensemos. Cinco años de ladronaje, latrocinio, saqueo, robo y de pérdida total para el país. Ahora ha empezado otra etapa, otra era y saludo con satisfacción la aprobación del plan legislativo de 34 leyes de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Quien está debatiendo de cara al país en transmisión en vivo y directo, hoy aprobaron bueno, la ley, la derogatoria definitiva de la ley que no permitía hacer elecciones conjuntas de gobernadores y alcaldes. Derogada en debate, dos debates, el jueves pasado, el martes, ya está derogada. Al llegar a mi mano, la firmo y la mando a la Gaceta Oficial y punto. Quiere decir que ahora se pueden convocar si así fuere el caso y así lo determinaré el nuevo Consejo Nacional Electoral, se pueden convocar elecciones conjuntas de alcaldes, gobernadores y si lo permitiera el sistema tecnológico del CNE de Consejo Legislativo y cámaras municipales, Consejo Municipal. Este año hay elecciones para renovar gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas y probablemente Consejo Legislativo, diputados y diputadas regionales y concejales y concejalas de las cámaras municipales. ha sido aprobado, la Asamblea Nacional está acelerada, además la Asamblea Nacional ha anunciado que se postularon 114 profesionales de Venezuela para el cargo de rector y rectora del CNE y lo van a evaluar cumpliendo los requisitos constitucionales y legales para designar el nuevo CNE que va a organizar las elecciones de aquí en adelante siete años. El CNE que se elige ahora, lo estuvimos evaluando, el CNE que se elige ahora por esta Asamblea Nacional tendría una duración de siete años para las elecciones que vengan en el futuro. 2021 más siete hasta el 2028 estaría este CNE que va a designar la legítima soberana y poderosa Asamblea Nacional de Venezuela. Bueno, hoy también aprobaron en primera discusión la reforma de la ley para proteger a las mujeres venezolanas de violencia de cualquier signo. Aquí está en el proyecto son 34 leyes 34 leyes hemos decidido poner todo el Consejo de Ministros y todo el gobierno bolivariano al servicio de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional para el trabajo la discusión y la construcción de estos 34 instrumentos legales del país de estas 34 leyes ya nos ponemos ya nos ponemos en sintonía con estas 34 leyes fíjense ustedes las leyes si me lo permiten y me dan un permisito por aquí para leerla ¿verdad? la reforma la reforma del código penal fundamental para la seguridad del país para el castigo severo de los delitos contra la nación contra la seguridad del país contra los ciudadanos las ciudadanas en segundo lugar la ley orgánica de lucha contra las drogas ya entró en primera discusión y fue aprobada el proyecto el día de hoy en tercer lugar la ley de cooperación internacional que va a ser aprobada este año muy importante tiene demasiada importancia canciller de la república seguramente explicarán estos días en cuarto lugar la reforma de la ley contra la corrupción y la adaptación de los nuevos mecanismos para ir a la búsqueda y el castigo de los bandidos y corruptos y ladrones que andan por ahí en quinto lugar la ley del poder popular para las contralorías regionales y locales el control social en sexto lugar la ley de zonas económicas especiales muy importante y nos ponemos en sintonía la ley de zonas económicas especiales y distritos motores de desarrollo demasiada importancia tiene para el proceso de recuperación económica para la revolución productiva para la generación de empleo para el desarrollo integral del país para la captación de inversiones extranjeras mucha importancia tiene y nosotros nos ponemos al servicio todo el equipo económico para que esta ley sea bien trabajada bien discutida y sea aprobada lo más pronto posible con un plan de ejecución y aplicación en séptimo lugar la ley de nuevos emprendimientos nuevos emprendedores para apoyar a la familia emprendedora a la juventud emprendedora a la mujer emprendedora que tiene mucha importancia social económica en la realidad de la venezuela actual en octavo lugar la ley orgánica de hidrocarburos y las nuevas modalidades del desarrollo del negocio petrolero y de la industria petrolera en venezuela en noveno lugar la ley de minas y el desarrollo minero del país en décimo lugar la ley orgánica de frontera y el aseguramiento de nuestra frontera frente a las amenazas de la oligarquía rapaz narcotraficante y guerrerista de Colombia la adaptación de la ley orgánica de frontera para darnos los instrumentos necesarios para mejorar los mecanismos de defensa integral del pueblo que vive en la frontera y del territorio nacional número 11 la ley orgánica del código de justicia militar muy importante para la defensa de la estabilidad de las instituciones y de la paz de la república número 12 la ley de la gran chamba juvenil va a tener la gran misión chamba juvenil su ley para generar los emprendimientos las inversiones y el primer empleo el primer trabajo productivo del joven venezolano esto es una ley yo le llamo a la juventud venezolana que esté mosca pendiente y partícipe de la discusión de esta ley chamba juvenil igualmente bueno hoy se aprobó en primera discusión la reforma la actualización de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia buen debate se dio yo quisiera que nuestra ministra Carolis Pérez nos diera una opinión sobre este paso que se ha dado de actualización de esta ley y su importancia para la mujer venezolana por favor ministra si buenas noches presidente buenas noches a todas y a todos y a quienes a esta hora nos escuchan a través de venezolana de televisión presidente la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es un instrumento de avanzada de la revolución bolivariana que nos ha colocado siempre en la vanguardia del combate a la violencia machista que es propia del sistema neoliberal porque forma parte de una visión de sociedad en la cual la mujer está subordinada a ese sistema de violencia que oprime y que impide no solo su visibilización sino además su desarrollo pleno por eso desde el momento en que se inició el debate para la creación de este instrumento venezuela no solo se colocó a la vanguardia sino que el movimiento de mujeres ha venido planteando nuevos desafíos para la construcción de una institucionalidad que responda a este flagelo en la república bolivariana de venezuela adicionalmente siendo un país asediado y un país donde el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales son el primer acto de violencia contra el pueblo mujer era pues una necesidad el avanzar en esta reforma puesto que en la medida en que se agudiza el bloqueo también se agudizan las condiciones de convivencia a lo interno de muchos hogares y por tanto detonan mecanismos de violencia que normalmente van a procurar orientarse hacia la mujer venezolana y por ello para nosotras hoy es motivo de alegría que la asamblea nacional avance en este proceso de reforma pues coloca la ley al debate con el movimiento de mujeres en el marco además de un congreso bicentenario que nos está invitando a la unidad y además nos invita a mejorar los mecanismos que ya existen para combatir la violencia contra la mujer por eso es muy importante diferenciar femicidio y feminicidio que son dos conceptos que en los últimos días se han colocado en la palestra y que hoy debatíamos acá gracias a la oportunidad que usted nos brindaba en el consejo de ministros y de ministras puesto que femicidio es la forma extrema de violencia contra la mujer que le arrebata la vida y feminicidio es cuando esto ocurre existiendo inobservancia e inacción por parte del estado y ese no es el caso del gobierno bolivariano y de la revolución bolivariana nosotros tenemos que proteger la integridad el honor la dignidad y la vida de la mujer venezolana y por eso todo este debate yo lo saludo es una nueva asamblea nacional con un nuevo espíritu trabajando los temas que le importan a la familia a la mujer a la sociedad venezolana es un elemento que se pierde de vista de muchísima importancia venezuela vuelve a tener un parlamento de verdad verdad legítimo legal constitucional soberano poderoso y además con una agenda muy clara de los temas principales que le interesan a los movimientos sociales al pueblo de venezuela al ciudadano a la ciudadana estábamos hablando sobre esta ley y he dado instrucciones a la vicepresidenta de seguridad ciudadana de adecuar adaptar los cuatro mil cuadrantes de paz que tenemos para que tengan un teléfono directo de emergencia para la protección de la mujer venezolana ante cualquier hecho de violencia contra cualquier mujer en todo el territorio nacional el tema de la lucha contra el machismo y contra la violencia es un tema educativo es un tema de la cultura de paz es un tema de la cultura de respeto a la familia a la mujer es un tema de los valores hay que avanzar en eso pero también es un tema de la capacidad para reaccionar para proteger para atender yo llamo a todos los órganos de policía del país a todos los órganos de seguridad ciudadana a los cuadrantes de paz a la fiscalía general al poder judicial hay que hacer más mucho más por proteger a la mujer venezolana yo escuché los discursos de las mujeres y de los hombres que hablaron y hubo sintonía en la necesidad de proteger más a la mujer venezolana y esta ley apunta hacia eso pero nuestra acción de gobierno debe apuntar cada vez más hacia eso en los cuadrantes de paz que se metan los movimientos feministas que se metan los movimientos de mujeres el congreso bicentenario de las mujeres el ministerio de la mujer las diputadas y diputados que se metan en los cuadrantes de paz para garantizar mecanismos efectivos directos de protección a la mujer las 24 horas del día a lo largo y ancho del país es una de las respuestas que tenemos que dar gracias ministra muchas gracias bueno decíamos que la número 13 la ley para garantizar el derecho ley orgánica para garantizar el derecho de las mujeres una vida libre de violencia ha sido aprobada en primera discusión su reforma ahora va al debate y a la consulta pública número 14 la ley orgánica de las ciudades comunales toda una belleza ya agendamos para la próxima semana vamos a hacer una reunión con las 4200 comunas del país en tiempo real todas presentes para nosotros discutir el proyecto de ley dejarlo listo y que una gran marcha de comuneros y comuneras vaya a la asamblea nacional a entregarlo a la plenaria de la asamblea nacional la ministra nori herrera querida compañera está encargada pues de hacer una ley orgánica que crea las ciudades comunales y que va a ser una revolución política social vecinal en la venezuela de este año 2021 donde tenemos la gran meta la gran meta de constituir las primeras 200 ciudades comunales número 15 la ley orgánica del parlamento comunal naguara que importancia tiene esto para democratizar venezuela se pierde de vista también bueno es la número 15 sobre eso seguiremos hablando y seguiremos trabajando la ley número 16 que ha aprobado en su programa de trabajo para el año 2021 la asamblea nacional es la ley orgánica sobre los derechos de la madre tierra una nueva ley de los derechos de la madre tierra número 17 la ley orgánica para la planificación territorial una reforma número 18 la ley de participación política de los pueblos y comunidades indígenas una nueva ley para empoderar aún más a las comunidades indígenas número 20 la ley reforma parcial de la ley de responsabilidad social en radio televisión y medios electrónicos interesantísimo este debate aquí se va a agregar un capítulo especial sobre las redes sociales y la responsabilidad social de las redes sociales en territorio venezolano pendiente y mosca todo el mundo bueno número 21 la ley del ciberespacio y la defensa del ciberespacio venezolano número 22 la ley orgánica de reforma de la ley de salud para seguir avanzando en la construcción del sistema público único universal gratuito y de calidad del sistema de salud venezolana número 23 la ley orgánica de ciencia tecnología e innovación para seguir avanzando en la revolución científica técnica de venezuela número 24 la ley para el uso y disfrute del tiempo libre y la recreación bajo situaciones sobrevenidas se llama no la conozco han aprobado esta ley que suena muy interesante número 25 la ley de salvaguarda del patrimonio cultural viviente e inmaterial que dice Ernesto Villegas de esta ley del patrimonio es una nueva ley del patrimonio cultural viviente e inmaterial Ernesto bueno presidente tenemos una ley de patrimonio que es preconstitucional la del año 1993 de modo que legislar sobre esta materia nos pone al día con nuestra constitución bolivariana del año 99 y la materia patrimonial pues debe adaptarse a los postulados que incluyen además señor presidente la mención en el plan de la patria del objetivo relativo relativo a la descolonización que es materia pendiente y transversal al ordenamiento jurídico venezolano correcto fíjense ustedes estamos articulados con la agenda que ha aprobado la soberana asamblea nacional número 26 la ley de protección de las familias y yo he propuesto que sea la gran ley de la misión hogares de la patria tendrá su ley también la gran misión hogares de la patria la ley de protección de la familia número 27 la ley de protección de las adultas y los adultos mayores muy importante para sumar iniciativas de apoyo a todos nuestros pensionados a todos nuestros viejitos viejitas abuelos abuelitos a nosotros número 28 la ley de aguas todo el servicio de agua número 29 la ley del gas doméstico número 30 la reforma del código de comercio una tarea de gran envergadura un nuevo código de comercio para Venezuela código de comercio vigente un código vetusto preconstitucional absolutamente inoperante tenemos que actualizar un código de comercio del siglo 21 venezolano número 31 la ley de timbres fiscales para anclar los timbres fiscales al petro y a la nueva situación de Venezuela número 32 una reforma a la ley de hipostel para el manejo de monedas extranjeras en hipostel y de criptomonedas número 33 la ley de fogade una ley una ley que han propuesto para fortalecer fogade como mecanismo de protección bancaria y número 34 la reforma de la ley orgánica del consejo federal de gobierno para darle más poder al poder popular ahí está hemos abordado el plan legislativo y nuestras responsabilidades en las convocatorias que haga la asamblea nacional para la consulta y confección de estas leyes también hemos revisado todo lo que tiene que ver con el plan de vacunación nacional anoche más o menos a esta hora llegaron 500 mil vacunas de China una donación del presidente Xi Jinping de China y en las próximas semanas y meses continuará llegando vacunas de Rusia de China estudiadas y aprobadas legalmente por el Instituto Nacional de Higiene de Venezuela y también estamos articulados como se informará en las semanas que vienen a las vacunas que está haciendo nuestra hermana República de Cuba nuestra hermana Cuba así que vamos trabajando en eso las vacunas que han llegado bueno ya se ha hecho una programación para reforzar la vacunación de todo el personal sanitario del país para reforzar la vacunación de las brigadas visita casa por casa que hay las más de 14 mil brigadas donde hay personal de salud del movimiento Somos Venezuela de las comunas de la milicia se van a vacunar todas las brigadas que están visitando casa por casa buscando los casos del COVID-19 y se va a iniciar la vacunación de los maestros y maestras de Venezuela ahí vamos paso a paso con mucha seguridad y además con mucha certeza de que todo lo que hemos hecho del 7 más 7 ha permitido a Venezuela estar en una situación de estabilidad y con la vacunación vamos a avanzar aún más hemos revisado todo el plan de vacunación precisamente revisamos el plan de inicio de clases también las modalidades de inicio de clases que vamos a anunciar próximamente muy importante ten pendientes modalidades de inicio presencial parcial y con bioseguridad absoluta garantizando la bioseguridad de los estudiantes las estudiantes y del personal docente y del personal de trabajadores y trabajadoras del sistema educativo de Venezuela estar pendiente anunciamos que será para abril después de la semana santa después de la semana santa bueno tenemos que estudiar la modalidad de celebración de la semana santa que vamos a tener hay que discutir bien con la iglesia católica almirante en jefa le corresponde usted como ministra encargada de esa área discutir bien con la iglesia católica con las comunidades como será la semana santa de este año dos mil veintiuno con bioseguridad igualmente estuvimos revisando las modalidades de gobierno de calle que hemos ido retomando las modalidades de gobierno de calle que hemos ido reactivando las visitas a las comunidades las visitas del movimiento somos venezuela para la atención de las víctimas de la guerra económica casi un año estuvieron paradas esas visitas porque bueno el mismo covid no lo permitía ahora estamos progresivamente tomando las medidas extremas de seguridad y ahora vacunando a los trabajadores sociales que visitan las comunidades para ir a atenderlo a usted compatriota en su casa en su hogar tenderle la mano de apoyo a ustedes que son víctimas económicas y sociales de las sanciones crueles y criminales del imperialismo norteamericano a ustedes que han sido víctimas todos estos años de la guerra económica y la maldad y la perversidad de ese imperio y de esa derecha bueno ir a la atención social yo quisiera que nuestro ministro de la juventud deporte y además secretario general del movimiento somos venezuela que es un poderoso movimiento de trabajadores sociales de trabajadoras sociales de líderes sociales me dijera cómo está esa programación cómo han encontrado el clima en la visita casa por casa y la batalla que estamos reiniciando buena noche presidente para usted y para toda venezuela vicepresidentes y compañeros ministros como usted lo ha orientado el plan de atención integral a las víctimas del bloqueo imperialista y de la guerra económica se ha desplegado por todo el territorio nacional semana a semana estamos abordando los 23 estados y caracas y además con eso la participación de autoridades nacionales que se despliegan por los estados cumpliendo su instrucción la vicepresidencia social y territorial que dirige el profesor Aristóbalo Isturi en conjunto con la vicepresidencia de servicio en general en jefe Reverol Torres hemos estado visitando las 1361 bases de emisiones que son los segmentos censales donde existe la mayor vulnerabilidad producto por un lado de la deuda social histórica que heredamos pero por otro lado las heridas que ha dejado el bloqueo y la guerra económica y allí en materia de salud alimentación protección social en materia de educación en materia de seguridad son las principales áreas de las cuales se recogen los casos sociales se resuelven en esa primera instancia o a nivel estadal o si es necesario a nivel nacional por eso todo el pueblo venezolano sigue contando con esa fuerza social para ir recuperando el estado de bienestar social vulnerado por el bloqueo pero que así como el comandante Chávez usted y la revolución bolivariana están para garantizar la protección social bueno tenemos que garantizarla con nuestro trabajo con la articulación esta semana estuvimos el sábado en el congreso bicentenario de los pueblos un instrumento fundamental el congreso bicentenario de los pueblos para reanimar la fuerza espiritual del país para reconstruir la mayoría social política de la revolución bolivariana para gobernar desde el pueblo y con el pueblo no solo debemos gobernar para el pueblo seríamos un gobierno más si solo nos quedáramos gobernando para el pueblo lo cual ya es positivo nosotros tenemos que ir a gobernar desde el pueblo con el pueblo y para el pueblo esa es la ecuación que tenemos que buscar desde el pueblo con el poder popular con los congresos bicentenarios del pueblo y los 34 capítulos con las fuerzas comunales con los CLAP con los CPT gobernar desde el pueblo gobernar con el pueblo en debate en consulta permanente en movilización tocando a nuestro pueblo amando a nuestro pueblo y gobernar para el pueblo desde con y para una ecuación perfecta que solo lo logra como lo hemos discutido un largo rato lo hemos conversado en el consejo de ministros del día de hoy 2 de marzo aquí en el salón Néstor Kirchner solo se logra si empoderamos de verdad verdad al pueblo por eso he puesto una meta y le pido apoyo a todos los líderes y lideresas de la revolución en donde esté usted en la trinchera que usted esté como líder como lideresa como jefe como jefa como activista como militante te pido apoyo para que avancemos hacia el objetivo del 19 de abril con los congresos bicentenarios del pueblo avancemos a la conformación de los consejos populares de gobierno de cada área consejo popular de gobierno de la clase obrera consejo popular de gobierno de las mujeres consejo popular de gobierno de los pueblos indígenas consejo popular de gobierno de la salud consejo popular de gobierno de la educación consejo popular de gobierno de los campesinos y campesinas consejo popular de gobierno de la cultura de los intelectuales de los pescadores de las pescadoras es la oportunidad nueva oportunidad para hacer realidad los objetivos que nos hemos planteado a través de esa inmensa fuerza de esa inmensa ola que se está levantando de los congresos bicentenarios del pueblo nosotros avanzar hacia la construcción de una gran estructura de poder político los consejos populares de gobierno ha sido una meta que nos hemos planteado aquí la meta tiene fecha 19 de abril 19 de abril ahí la tenemos rumbo a la batalla de Carabobo al 24 de junio este año de Carabobo nos llena de energía Carabobo fue posible porque se unieron todas las fuerzas anticolonialistas porque se unieron todas las fuerzas antiimperialistas alrededor de su ejército al ejército de Bolívar alrededor de su jefe Bolívar alrededor de una sola consigna libertad libertad o muerte Carabobo fue posible porque ya la patria había madurado éramos gobierno éramos estado éramos ejército pero sobre todo éramos pueblo unido por eso fue posible Carabobo y 200 años después vamos a los Carabobos que nos corresponde a nosotros a las batallas y las victorias que nos corresponde a nosotros con el máximo nivel de unión unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal el imperialismo norteamericano Ernesto Villegas unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal del pueblo de Venezuela el imperialismo norteamericano unir a todo el que pueda ser unido para la construcción de la patria buena para todos para la recuperación económica para la recuperación del estado de bienestar social construido en revolución unir a todo el que pueda ser unido y tenemos la fecha vamos a cumplirlo consejo de ministro primer consejo de ministro en la pandemia primer consejo de ministro en un año y a bueno que hemos trabajado buenos temas que hemos decidido y el pueblo debe saber que cuenta con un gobierno revolucionario que le tiende la mano que lo abraza que lo apoya buenas noches y con nuestro canto de batalla les digo hasta la victoria siempre Venezuela venceremos buenas noches que Dios los bendiga a todos gracias gracias